Esto se lo vi a una muchacha y es una de las cosas más interesantes que he visto en mi vida. Esto es un centímetro. Un centímetro que lo vamos a llevar a la vida nuestra, a la edad tuya. Por ejemplo, un ser humano vive un promedio de 80 años. Aquí está el número 80. En el número 80 lo vamos a cortar. Quiere decir, esto es más o menos lo que vive un ser humano, 80 años. ¿Verdad? Yo tengo 45. Lo voy a cortar en el 45. Quiere decir que ya he vivido estos 45. Me queda de vida esto. Si llegara yo a los 80 años. Un tercio de mi vida lo voy a pasar durmiendo y otro tercio trabajando. Quiere decir que voy a cortar un tercio trabajando y otro tercio durmiendo. Esto es lo que me queda de vida. Ahora tú decides si te la vas a pasar trabajando o persiguiendo los sueños de tu vida y disfrutando. ¡A vivir la vida! 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 ¡A vivir la vida!